Me cantaré Una hermosa canción Al dueño del amor Supremo creador Meditaré Con una alabanza Todo lo que hiciste Solo para mí Un dueño del amor Señor de mi vida Me has conquistado Traiendo mi alegría Tu amor me cautivó Cuando tomaste mi lugar Un dueño del amor Señor de mi vida Me has conquistado Traiendo mi alegría Tu amor me cautivó Cuando tomaste mi lugar Le cantaré Le cantaré Una hermosa canción Al dueño del amor Supremo creador Meditaré Con una alabanza Todo lo que hiciste Todo lo que hiciste Todo lo que hiciste Solo para mí Solo para mí Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Cuando tomaste mi lugar Despierta Despierta Escucha la voz de profeta No mires hacia esta Mira hacia frente ¿Dónde está la meta? El que mira para atrás es como el mar Y como una sola Y como una sola no sabe Para tu dinero El amor de la mano de rey Y tú verás que el robo Te levantará Oh Dueño del amor Dueño de la vida Dueño de mi corazón Porque tú eres mío Señor de mi vida Me has conquistado Traiendo mi alegría Tu amor me cautivó Cuando tomaste mi lugar Le cantaré Una hermosa canción Al dueño del amor Su revo creado